Noticia importante sobre el régimen. Aquí les traigo una serie de videos que están polémicos por todas las redes sociales. Tenemos en el primer video a la expresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcategui, esta que está aquí, que aseguró que el proceso nacional de primaria debería ser suspendido debido a que no cumple las expectativas del país. Pero aquí vamos a ver un video del antes y después de las propuestas que ella misma dijo o el después que le pagaron. Bueno, pero yo me hago una pregunta muy seria. ¿Qué le pasa a estas señoras? Están como Luis Ratti y como el señor José Brito. Y toda esa cumpla mediocre del chavismo. Pero si no me creen, ¿cuánto le pagaron? Perdón, ¿qué fue lo que dijo? Espero que vean el video y luego les cuento algo más candela. ¡Vean el video! Creo que no están dadas las condiciones para que la primaria se lleve a cabo. Como el país no necesita el envío de él. Si yo tengo que agarrar dos sillas de mi casa y tú dos sillas de la tuya y tú dos sillas más de la tuya y traer la mesa del comedor del vecino, pues ahí lo hacemos. Pero de que van las primarias, van. Hay una realidad. Hay un 38% de centros de votación que están en casa de familia que, por supuesto, como sabemos, los niveles de amediatamiento y de inmigración que tiene el gobierno son enormes. ¿Será que no tenemos una casa, un patio, un garaje donde podamos hacer las elecciones? ¡La calle! ¡Claro que sí! ¿Será que no nos vamos a poner de acuerdo en llevar dos sillas y dos sillas tú y llevar tú la mesa del comedor para poder organizar nuestra primaria? Significa que tu casa me sirve para la primaria. Significa que la mesa de tu comedor la vamos a necesitar para poder votar el centro de votación. Yo no creo que haya ni la disposición ni el compromiso real con presentar un alternativo para sostenerlo. Mira, la propuesta sería, como dije, detenerse, revisar, replantearse. Si de repente podemos continuar con las primarias, pero volver a solicitar el apoyo del CNE o pensar en otros mecanismos para realmente ir con el compromiso de presentar en Venezuela una propuesta militar y una verdadera. Bueno, mi gente, si esto le parece una estupidez humana, ahora nos encontramos unas cosas muy curiosas que están sucediendo dentro del régimen. Ya que todo el tiempo que han estado en el poder, nunca se habían movilizado a hacer acuerdos internacionales. Y ahora que están prontas las elecciones, se la pasan viajando por el mundo. Tenemos a Dersi Rodríguez que ya no para en Venezuela, ya que ha viajado por más de nueve países y todos sabemos que la quieren tener afuera para cuidarla, porque quieren que ella sea presidenta. Y ahora Maduro le dieron permiso a la Asamblea Nacional para estar cinco días en China. Y si no me creen, fascínense esta y saquen sus conclusiones. Vean el video. Veando a China, en medio de un diluvio. Diluvia bendita, agua bendita. Llegando a la ciudad de Chen Chen a una visita histórica a nombre de todos los venezolanos y las venezolanas. Paso a paso, construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañables, profundos, con la República Popular China. Aquí estamos en China otra vez. Y saludos a todos y todas. Llueve, llueve, llueve. Lloverán buenas noticias. Saludos a todos. Pendientes, pues. En horas de la mañana de este miércoles 6 de septiembre, llegó a la sede del Banco de los BRICS, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, quien fue recibida por el asesor principal de asuntos económicos de esta institución financiera, Alessandro Teixeira. Se trata de su primera visita a este lugar de gran impacto en la gobernanza mundial y en la geopolítica actual. Bueno mi gente, esta gente está loca. Miren a este atroide de gobernador, Rafael Lacaba. Este que está acá, con el ego a mil por el regalo que le dieron y con la nota más alta en su cuerpo. Y sabemos de qué estamos hablando. Pero si no me creen, vean este video. Así disfruta Lacaba su nota en una silla de masajes que le regaló Red Vital por favores concedidos. Mientras en la maternidad del sur se mueren los bebés y en el hospital central suben y bajan a los pacientes. Así es mi gente, la gata se sube a la batea y nadie dice nada. Ya mi país se está esbaratando, está destruido y todo lo que hacen es ver. Lo único que espero es que por fin abran los ojos y se den cuenta que esta gente lo que está es manipulando. Y espero que ustedes puedan sacar sus conclusiones, críticas y opiniones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.